Bla 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 Sé que tienes un nuevo amor y otro cariño Me abandonaste sin haber razón y sin motivo Yo te di todo mi amor y lo dejaste Ahora vienes a pedir perdón pues ya es muy tarde Traicionera, mentirosa Tu creíste en mi vida poca cosa Traicionera, me engañaste No me vuelvas a buscar Ya es muy tarde Música Música Yo te di todo mi amor y lo dejaste Ahora vienes a pedir perdón pues ya es muy tarde Traicionera, mentirosa Tuviste en mi vida poca cosa Traicionera, me engañaste No me vuelvas a buscar Ya es muy tarde Música Música Bla 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 Música Música Gracias por ver el video.